Siento, siento el viento Y no puedo explicar lo que quiero decir El viento, creo que en el viento ¿Dónde puedo decir que les voy a mentir? Pienso de nuevo y no puedo dejar de gritar Pienso de nuevo y no puedo dejar de gritar Yo quiero darlos de nuevo y no quiero pensar en nada Esta noche es nuestra y nuestra de todas las demás Vente y vamos a tomar Que no hay nada que un six de cerveza no pueda arreglar Vamos a aceptar Somos mecos por naturaleza y hay que perdonar Vente y vamos a tomar Que no hay nada que un six de cerveza no pueda arreglar Vamos a aceptar Somos mecos por naturaleza y hay que perdonar Mira todo lo que hay No hay nada que un six de cerveza no pueda arreglar No hay nada que un six de cerveza no pueda arreglar No hay nada que un six de cerveza no pueda arreglar No hay nada que un six de cerveza no pueda arreglar